Hola a todos, estamos aquí, Electric Nana, Xavi Franquesa y yo que soy Virginia Díaz para responder a las preguntas que nos queráis hacer a propósito del cachitos de Nochevieja Nochevieja, cachitos, el casting, que vamos a estar nosotros de jurado Y nos lo vamos a pasar muy bien, nos están llegando unas propuestas Muy locas Así que nada, hay que ser salvaje También si tenéis alguna pregunta estúpida sobre Xavi también la vamos a contestar No espero otro tipo de preguntas se van dirigidas a mí, me ofendería Que fuera una pregunta común, mejor que sea todo lo estúpida posible Ahora el programa que hacemos es muy serio Y eso que hoy es 28 Es verdad, por eso Es verdad, esto va en serio Hay gente que nos ha llegado voces ¿Te imaginas que todo esto fuese todo coña? En realidad no hay programa No, no, no Hay programa el día 31 a partir de las 10 y media de la noche en la 2 de Televisión Española De 10 y media hasta 5 minutos antes de la medianoche estaremos con el casting Y después una actuación, la primera de la gala, que os va a encantar, ya os lo digo Y después 3 horas de archivo musical de las mejores imágenes, las más bailables de Televisión Española Y eso que os esperamos que os va a encantar el programa y que nos preguntéis ya Sí, sí, sí Yo creo que también es importante decir que el programa empieza a las 10 y media Pero lo mismo podemos quedar todos a las 10 más o menos para andar tomándonos los primeros vinitos Sí, si queréis hacemos una quedada en sol Que creo que no va a haber nadie Va a estar ahí vacío, un poquito de ambiente No, pero que bueno, que sí que hay una previa Sí, quedamos, encendemos el ordenador, el móvil, estamos ahí en redes, un primer vinito Y así nos preparamos para las 10 y media que empiece el programa Y luego son 4, en realidad son 4 horas de programa, ¿no? 4 horas y media 4 horas y media de programa, ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí Pero que nosotros tenemos una misión muy chunga, ¿eh? Que cumplió este día Sí, sí, sí ¿A quién meteremos en la gala? Pues... Que es muy difícil Es muy difícil Digando propuestas de love of lesbian ¿Podemos adelantar algo? ¿Love of lesbian? ¿También? ¿Podemos adelantar algo más? ¿O vamos a dejarnos, no sé, cuota, cuota? Yo creo que podemos adelantar algo Jefe, ¿podemos adelantar algo? Sí Sí Vale, pues están Todo lo que queramos, Dios mío Vamos a ver como el 1, 2, 3 Love of lesbian Amaral El canca No veo el río ¿El canca? Así a lo loco Así a lo loco, el primero que pensé Fundación Tony Manero Y Sidoni No me acuerdo Betusta Betusta Morla Betusta Morla Chimo Bayo Chimo Bayo, amigos Qué locura, tío Niños mutantes También vienen Novedades Carmiña Los Beatles También Los Beatles También Un poco de todo Tenemos ahí Un poco de todo Seguro que se nos queda alguno por ahí Pero sí Incluso los hermanos Cada traba también Incluso 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 Que vamos a ofrecer actuaciones en directo Sí De verdad Sin cortar Sin cortar Que no son cachitos Que son actuaciones en directo Completas De principio a fin De principio a fin ¿Quién da más? Nivelazo Nivelazo ¿Quién da más? Pues nadie Era una pregunta retórica Es que no sé hacer humor Tengo que aprender ¿Qué nos tienen que ver Los espectadores? ¿Por qué tienen que poner La 2? Pues como día 31 Pues porque va a ser un programa Muy divertido Porque Y esto es verdad Que Insistimos mucho Pero es que creemos Que es muy importante Porque va a haber música En directo Porque nos lo vamos a pasar Muy bien Y porque Vamos a ofrecer Un contenido De muchísima calidad Y Podemos aprender un montón A ver Virginia Pero en realidad Es porque salimos nosotros Ah bueno Es que no creo que haya Lo quería decir yo claramente Y se sabe de la entidad Como jurado De alguno de los niños Que hay No Pero la verdad Es que ha sido Ha sido complejo Ha sido complejo Porque cuando hay nivelos Pasa que claro Ellas 2 manejan más de música Yo Mis opiniones Han venido más Digamos Teniendo en cuenta Otros factores Pero tú también Tienes muchos contactos Yo tengo sí Unos 10 selfies Este programa Se ha hecho Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Por supuesto Gracias a ti Y este teléfono Este teléfono Vale más que lo que te cobran En la propia tienda Voy a decir Apple Store Pero no puedo decir Este teléfono Tiene un valor intrínseco Que es incalculable Sí Hombre Tiene un contenido Este teléfono Tiene cosas muy locas Y si vas a la carpetita Y si vais a la carpetita Esta de fotos Boderadas Recientemente Material muy goloso Eso lo que hay que hacer Estas navidades Es robarle el teléfono Sí Os proponemos Ya que estamos en un entorno Así como virtual Que para conocer a alguien Entréis en esa carpeta De esa persona Pidiéndole permiso Evidentemente O entréis en sus últimos emoticonos De Whatsapp Los más recientes Ese es bueno Os puede ayudar a conocer Ese es muy bueno A conocer Yo A conocer A conocer A conocer a la persona Yo que soy más millennial Las elimino todas Religiosamente Las fotos Lo vacío Ella como es millennial También nos puso Algunas trabas En el casting También os lo digo A ver Que culpa tengo yo Que no aparecía nada bien Porque nada era tan modernito Como ella quería que fuera Que culpa tengo yo De tener gusto Y de que exista internet Es que no tengo culpa Y yo que soy el más mayor Pues yo tiro más A los clásicos Yo soy bastante Retro vintage Retro vintage Que por cierto Finalmente Voy a ir a ver A los Vintage Travel El día 9 Vuelven Una noticia que doy aquí A Barcelona Que al año que viene Intentamos que vengan al casting No han podido venir Porque les pilla un poco lejos Se podría hacer un cachitos internacional El año que viene Un cachitos Nochevieja internacional ¿No? Pero nos vamos nosotros Al extranjero Que coño Que nos lleven a un sitio Hay una pregunta Arancha Soroa Dice que ha venido a hablar De su libro Que por qué no Se puede hablar De las tres horas de archivo ¿Qué es lo que espera después? Es como la pregunta Pues que Las tres horas de archivo En realidad Es una de las cosas Que más va a tener Tirón de esa noche Porque Es perfecto Estás en casa Estás con la familia Con los que te caen bien Y los que no te caen tan bien Pero pones la dos Lo tienes de fondo Te levantas Y te pones a bailar Hasta que El cuerpo aguante Y es muy 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 divertido Yo creo realmente Que es el mejor plan Para esa noche Yo creo que este programa Va a salvar familias Porque las navidades Es una época Muy peligrosa Para pasar tanto tiempo juntos ¿Vale? Sobre todo con tanto alcohol Tanto turrón En mi caso El subidón de azúcar Que te da No sé de vosotros Pero yo me pongo muy preactiva Y mis tíos son muy pesados Entonces este tipo de programa Pones ahí Y ya No tienes ni que hablar ¿Sabes? Hay que bailar Te levantas Se mira Se comenta Señalas con el dedo Fíjate te acuerdas de esa banda Yo creo que es el mejor planazo Que podéis encontrar Bueno además De todas formas Está contrastado Que la gente La dos En fin de año De diario Todos sabemos que también Pero en fin de año Sobre todo Es cuando la gente Revienta bastante Los audímetros En la dos La gente Le gusta tirar De lo de antes Porque lo de antes Siempre es mejor Sí ¿No? Sí, sí, sí Yo siempre pienso Que lo de antes Es mejor Todo y que hay que mirar para adelante Porque ya te lo conoces Porque ya te lo conoces Porque ya te lo conoces No hace falta que sea algo de antes De antes de hace mucho tiempo A lo mejor de antes de hace un año Porque ya lo tienes en la memoria Ya te resulta familiar Y mola más Para una noche así Si quieres descubrir música Pero para una noche así Es como Hombre, si me das algo Que ya conozca un poquito No, y sabes también Lo bueno que tiene Gachito Es que ya no solamente Es que redescubres lo anterior Es que es como si fuera súper nuevo Porque realmente Actuaciones y cosas Que a lo mejor se han visto Pero que tú no has visto Hombre, y que si no No tendrían salida Cosas que son Total No las volveríamos a ver Cosas que son súper típicas Para mí son nuevas Entonces es como Si redefines qué es lo nuevo Lo nuevo es lo que aprendes Lo que te aporta algo, ¿no? Entonces yo creo que aporta un montón Y luego todo el contexto Que te da Gachito Es que es como que te metes En la dinámica, ¿no? Y que además Están montadas Las horas de archivo A las que se refería Arantxa Es que están montadas Realmente como si fuera una sesión Claro, claro, claro Tienen un ritmo Y una continuidad Que es eso Es perfecto Para estar esa noche A toque Es una sesión de DJ Exacto Total Hay una pregunta Para Xavi De Patricia Dice Si va a venir Rafael o no ¿Cómo está el tema? Bueno, es un tema complejo Porque sabéis que Rafael está Bueno Es un hombre ocupado Cuando menos El teléfono tiene poder Pero necesitamos algo más de poder Que el propio teléfono Para convencerlo Por el poder del teléfono Nos va a tener una tensión positiva Hasta el mismo momento En que tenga que aparecer Lo que sí que va a aparecer Es la mano del Instagram En el programa Puedo aseguraros Que la mano del Instagram Si habéis fijado Que habrá muchos momentos Donde la mano aparecerá Seguro Debéis estar pendientes Y por favor Os pedimos que cuando veáis Los momentos La mano del Instagram Durante el programa Lo hagáis desde casa también Sí, de manera automática Hay una pregunta Para Mónica De un Ricardo Acerca Dices si te vas a animar A cantar en fin de año Si vas a intentar Comprar al jurado Querido Ricardo Que me conoces también Amigo mío del cole Querido Ricardo Ya me conoces tú bien Cada una hace lo que puede Para abrirse camino En la vida En la vida del Señor Esta que le llaman Entonces yo No te puedo decir Pero yo voy a intentar Que se me vea Por si acaso Perdéis Me perdéis de vista Yo voy a intentar ahí Tener mi minutito de gloria Virginia no Está como muy de Yo no lo veo Pero nunca se sabe Has dicho que no nos cerramos a nada Así que yo siguiendo El consejo de Xavi Yo no me voy a cerrar a nada Exacto Lo mismo Les pillo así Un minutito Y me hago yo la prota Estamos en fiesta Sí, claro Yo qué sé Lo mismo Están mirando para otro lado O yo me he tomado un cava Y lo mismo Me atrevo Muy bien Guillermo Alar Pregunta Pregunta una cosa Si es un programa recomendable Para suegras Yo creo que sí Para toda la familia Espera Es un programa TP de estos ¿No? Todos los públicos Por si acaso Era un Otro primo Otro amigo Un muchacho Amigo mío Digo entonces no El nombre es artístico El nombre suena No, sí De hecho Realmente yo creo que estos programas Están pensados en realidad La mayoría De este concepto No digo este concretamente Que ahora daremos la diferencia Con respecto a otros Para que la gente No tenga que hablar Entre ellos ¿No? O sea Es el evitar La conversación incómoda Pero este concretamente Este está pensado Para incluso Engancharse con la suegra Y dices ¿Qué cosa más loca? No quiero verlo Porque hay gente que dice Que te vas a ver Para reconciliarte con la suegra No quiero verlo Me está dando un miedo No, sí, sí Hombre Porque te lo gozas Sí, sí Es invertir en el futuro Es invertir en el futuro Es puntos casa Y entre salud Un dos puntos casa Sí, sí Lo bueno es que es para todos los públicos Realmente Hasta para la chavalada Una suegra también Y habrán temazos y tal Muy potentes De muy llenas pistas Para que le pueda dar un parraque En un momento dado Y es una buena manera De empezar el año Te lo digo, ¿eh? No es mi caso, ¿eh? Que yo a mi suegra la adoro Sí, sí, sí Un parraque Un parraque Es como un marichalazo leve Que da así como Un jamacucito Sabes, que te da un jamacuco Te da como que el corazón dice Yo hasta aquí Hasta aquí puedo leer Como decía Mayra Gómezquen Parraque Te dio una pregunta Que los que no se queden en casa Con el pijama y con el cava Si no están colgados después Al día siguiente Para poder revisar Las cuatro horas y media Fiona, no tienes que estar con el pijama Tienes que estar con tus mejores galas En tu casa Con tus mejores galas Porque Incluso solo Incluso solo No, pero con mejores galas Y con cava, champán O lo que quieras O con un copazo Pero que sí Al día siguiente va a estar Colgado en la web Para que Ese día Que igual por un poco Más de grados de alcohol No lo pueda disfrutar bien Al día siguiente Estás diciendo No puedo ver a ver Vi a leer este caer Un caer y no me dio tiempo a leerlo Pues eso Claro Claro que sí Pablo pregunta Si los grupos van a tocar temas suyos O versiones Ojo, que preguntas tan buenas De la gente, ¿no? Así como muy serias Pensé que iba a ser más Marrachada No, no, bueno Es interesante saber Si esos mismos grupos Que hemos inventado Que para mí Están en un nivel muy top Pues si van a hacer Sus temas clásicos de siempre O van a hacer alguna versión Y hay que decir Que va a haber un poquito De todo Vamos a hacerles hacer Se puede decir A dos cosas A ver quién pasa Yo que sé Si es la primera actuación Que nos ha gustado Pues fuera Claro También os lo digo Claro Pero si nos ha gustado Pues le damos una segunda oportunidad Y ahí es donde viene la versión Y que nos sorprenda Claro Que en una versión Y que arriesguen Y que arriesguen Claro Y versionar es complicado Hay que tener mucho gusto Sí, sí, sí Para que mole Ahí se ve mucho la calidad De un músico Si eres capaz de reversionar una canción Y hacer la tuya Esto es el típico comentario De musiquillo De artistillo Es muy de artista Hacer la tuya es robar Hacer la tuya es robar Sí, a ti lo digo Sí, sí, sí Víctor Calderón pregunta ¿Esois más freaks que flipantes? Somos más flipantes Muy freaks Pero somos más flipantes Hombre Bueno Sí Muy flipantes Qué buena pregunta Querido Víctor No nos la esperábamos Yo creo que es el que pongo Un poquito de cordura En realidad Todo esto Es sorprendente Pero en realidad Es muy sorprendente Porque yo ni soy freak Ni soy flipante Soy flipao Soy un poquito flipao Sí Pero freak Freak es más ella ¿No? No, no Y se sorprende Eso es de freak Sorprende Es de freak ¿En serio? Mira, me siento Me siento muy poco Me siento muy poco respetada Ahora mismo Un poco querida Pero sí Un poco freaky Perdón ¿Quién se iría a Glasgow A hacer un máster En literatura Fantástica? ¿Fantástica? ¿Quién no se iría a Glasgow A hacer un máster En literatura fantástica? Es que no me entras la cabeza Que sea la busca Y si os contamos la tesis Que estás pensando En fe ya O morir Por favor para Al año que viene Otro día Otro día Siguiente Sigan la de cerca Amigos Pues parece que no hay más preguntas Yo ¿Ya? ¿Por qué la gente Tiene que ver la dos A partir de las diez y media Una respuesta de cada uno Y después la actuación extra Que tenemos ahí Ah, es verdad Que tenemos una actuación extra Para el final Bueno Bueno ya Nos estáis mandando Un montón de preguntas Pero no las vamos a contestar Porque el misterio Es lo más importante ¿Vale? Entonces Nos vemos el treinta y uno ¿Eh? A las diez y media ¿Vale? Ahí estaremos Y yo creo que No os lo podéis perder Principalmente Principalmente Porque salgo yo ¿Vale? No os voy a mentir Pero bueno También sale Virginia Y también sale Xavi Y luego un montón de músicos Por ahí Que bueno A lo mejor los conocéis A lo mejor no Pero Vais a aprender muchas cosas Creo que va a ser Una noche fantástica Creo que es la mejor manera De no tener conversaciones Y bailar Y comeros el turrón de su char Antes de que os pillen los demás Entonces yo vería O sea yo os vamos Lo tengo muy claro Creo que no os lo podéis perder Pues aparte Por todo lo que ha hecho Mónica Y por ella Claro Por supuesto Hay que ver a Mónica Electric Dana Pues porque realmente Ofrecemos una alternativa A la programación De Nochevieja En general Y vamos a pasarlo muy bien Va a ser muy divertido Vamos a escuchar Muy 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 buena música Música de grupos Que jamás saldrían a esa hora No es tan bueno En directo Con un plato Alucinante El plato sí que es flipante El plato sí que es flipante Porque nos vamos a pasar bien Nos vamos a reír muchísimo Y después Las tres horas de archivo Que van a hacer Que os levantéis de la mesa Y os pongáis a bailar Con la suegra Con el suegre Y con el cuñado Incluso Me han dejado al final Y tengo que redundar Pues me he obligado A redundar No, yo quiero hacer Incapié En Me he realizado Yo mismo Ahora mismo O sea, he hecho Como diciendo Toma este plato Incapié Voy a hacer hincapié En el Yo sé que hay gente Ahí al otro lado Que hay gente Mucho de festivales Claro Para ver a todos Estos grupos Que hemos mentado nosotros En su versión Más festivalera Verlos en En un mismo Espacio-tiempo Que podría ser un festival Que no se va a dar un festival Lo vas a ver desde el sofá ¿En qué festival tú? Que sea un barro Guarreo El policlín Para ir a mear No Aquí vas a estar En tu sofá de tu casa Ver estos grupos Sonando No, es que no han sonado De todo bien Es que aquí La cuestión Va a sonar perfecto O sea, está Cualizado O sea El nivel de perfección Yo creo que no se ha tocado Así jamás Todo esto combinado Con el hecho De que encima Están en la versión festivalera Que luego va a haber archivo Con temazos Voy a decirlo otra vez Chimo Bayo va a estar Que lo mismo te dan las ganas Que te las quita Pero Pero va a estar Pero unas risas Pero Pero va a estar ahí Y lleva bailarinas Dicen No es que es Chimo Bayo Solo Lleva bailarinas Dos Sí, dos Dos Algo muy loco Hay festival Hay festival Y que lo que ofrecen los demás No, de verdad No va a ser Es que allá hasta por comparativa No va a ser mejor No te va a dar la vida Que te va a dar esto Eso es muy cierto Este es el consejo yo Que os doy como hermano mayor Que luego yo también te digo Yo soy de los que paso el fin de año Solo en casa y tal Pero En tono festivo Bien vestido y tal Pero en actitud pijamera Sí, claro Actitud pijamera Comodito Pero bien Y me gusta Bueno, cada uno tendrá sus aficiones Por supuesto Hay gente que digo Yo voy al Netflix No sé Pero lo puedes ver cuando quieras Eso no Claro, esto también lo podéis ver cuando queráis A través de la web Pero hay que verlo El momento es El día de Nocheveja El 31 de diciembre A partir de las 10 y media de la noche Nocheveja, cachitos Interactuar mucho A nivel de redes Si queréis Ah, una cosa que se nos olvidaba Que se nos olvidaba Que la web de cachitos Tenéis una actuación de Novedades Carmiña Que es una versión que ellos incluyeron En el disco que publicaron el pasado año En Campeones del Mundo Que es un disco Discazo 10 Absolutamente Y tenéis la de Cariñito Que está muy muy chula Y es así como muy festiva Muy para bailar agarrado Oye, esta canción es una versión ¿De qué? Es una versión de un grupo peruano Que se llama Los Hijos del Sol Y Carlangas Que es tan Es friki Pero en el buen sentido Porque busca cosas Que a nadie se le ocurrirían Y cogió esa canción La llevó al terreno de Novedades Carmiña Y ha hecho Una medio cumbia garajera La ha hecho suya La ha hecho suya La ha hecho suya Ahí estamos, ¿ves? La artista Y está en la web de cachitos Entrad Porque me parece mucho la pena Y a gozarlo Pues ya está Adiós Novedades Carmiña